Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy nos vamos al corte inglés a ver lo que tienen de decoración inmobiliario. Ya sabéis que el corte inglés siempre tiene un gusto exquisito y es muy elegante para montarlo todo. Tiene artículos ideales y luego tiene habitaciones expuestas para hacernos una idea de cómo quedan los artículos. Es un placer siempre darse un paseo por allí, aunque solo sea para recrearse la vista y coger ideas. Vamos a empezar viendo lo que tienen de mobiliario y habitaciones expuestas en tiendas. Nada más entrar se me fueron los ojos hacia estos maravillosos sillones de estilo colonial con estructura de madera de teca. El respaldo de rejilla de ratán es doble, está tanto por el interior como por el exterior. El cojín del asiento es bastante grueso para que sea más cómodo, es desenfundable y también el cojín del respaldo. Diferentes modelos de silla para una misma mesa. Detrás tenemos una bonita consola que además de funcional es muy decorativa. Algo que siempre me ha gustado mucho, sobre todo cuando el espacio nos lo permite, es poner una consola detrás de un sofá. Porque entre otras cosas sirve para separar espacios. Sobre esta tenemos estas lámparas de mimbre trenzado, hechas a mano artesanalmente, con una altura de 45 centímetros y un precio de 90 euros. Aquí tenéis un sofá blanco de estilo tradicional, con relleno de plumas y funda de algodón. Es muy parecido al sofá Héctor de Ikea, pero este vale el doble. Una de las diferencias es que el sofá de Ikea está relleno con fibras de poliéster. Y en este lateral tenemos una mesita para la tele con almacenaje de estilo rústico a 800 euros. En este dormitorio como mesitas de noche se han puesto estas bonitas mesas auxiliares. Son metálicas con acabado dorado y tienen la base superior y la bandeja inferior de cristal con acabado espejo. Este bonito aparador de estilo rústico es de madera maciza de olmos reciclada. Tiene cuatro prácticos cajones y un gran estante en la parte inferior para libros y objetos de decoración. Al ser de madera reciclada es respetuoso con el medio ambiente. En este bonito salón de estilo rústico colonial tenemos este conjunto de sofás, sillones y puff. La estructura es de madera de pino y el tapizado de rayas es de lino viscosa y algodón. Tienen un diseño clásico y contemporáneo a la vez y un aire muy fresco. Al lado de los sillones tenemos esta mesita auxiliar de madera maciza de mango tallada en toda su base y que ha sido elaborada de manera artesanal. Un espejo de pared redondo con marco de jacinto de agua trenzado y diámetro 75 centímetros. Sobre la mesa de centro estas dos bandejas decorativas de fibra natural con forma de hojas. La mesa es de olmo macizo reciclado con dimensiones de 1,20 x 1,20 y una altura de 40 centímetros. Y aquí podéis ver el sofá de tres plazas de la misma colección. Detrás del sofá tenemos otro bonito aparador, en este caso de madera de pino reciclada con cuatro puertas forradas en ratán y mucho almacenaje interior ya que tiene un fondo de 51 centímetros. El interior está dividido por una balda. El ancho es de 1,72 centímetros. Ahí podéis ver bien cómo es la superficie de la puerta. Sobre el aparador, dos lámparas con el tronco de ratán. Cambiamos totalmente de estilo con este conjunto más contemporáneo. Sobre la mesa de madera de roble con bandeja inferior en rejilla de mimbre se han colocado estas calabazas cerámicas con un precio de 15 euros. A juego con la mesa tenemos ese bonito aparador con los mismos materiales. Y también la consola colocada en este otro salón. Tiene la bandeja inferior de rejilla de mimbre y también se pueden apreciar muy buenos acabados. Botaca de piel de vacuno trenzada con estructura de madera de teca. Es bastante ancha, el asiento tiene una ligera inclinación. Yo lo probé en tienda y es muy cómoda. Me gustó mucho cómo tenían decorado este espacio de la tienda con la estructura de acero y elementos vegetales dentro. Un dormitorio para coger ideas de cómo colocar los cojines y las mantas sobre la cama. Estas banquetas tapizadas me parecen maravillosas para tener sitio tanto en un dormitorio como en un recibidor. La estructura es de madera de mango, las patas de madera de acacia y la tapicería en tejido de yute y lana, normalmente con un estampado multicolor. Detrás de la banqueta tenemos un burro o perchero en madera maciza de roble con estante inferior para complementos y zapatos. Al lado podéis ver un espejo de cuerpo entero de la misma colección, también en roble con un estante abajo y otros modelos de perchero. Seguimos con nuestro paseo por las diferentes estancias que tienen montadas en tienda. En la que nos podemos encontrar muebles de diferentes estilos, como por ejemplo esta estantería metálica negra de cuatro niveles y estilo industrial. También me ha gustado el diseño de este sofá de tres plazas, probado allí en tienda parece cómodo. Las patas son de acero inoxidable y la tela es poliéster. Lo único que me parece es demasiado profundo el asiento. Y también me pregunto si dará buen resultado la tela. Las sillas de comedor tapizadas es otro elemento que está muy en tendencia. Esta en concreto tiene la estructura de madera de GBA o madera de caucho que proviene del Amazonas. Y la tapicería es de algodón y poliéster con un dibujo en espiga. Pues ya habéis visto lo que tienen de mobiliario. ¿Que es caro? Sí, pero que tienen calidad también. Entonces bueno, a lo mejor para coger alguna pieza suelta, pues está muy bien completar la decoración con diferentes tiendas. Vamos a ver ahora lo que tienen de decoración, que también tienen una colección muy bonita. Bonitas cajas de vidrio para estas velas. Vienen en dos colores, en plata y en dorado, y también en dos tamaños. Este sería el modelo grande. Estos vasitos de cristal con relieves son portabelas y dan también unos reflejos luminosos muy bonitos. Este conjunto de velas aromáticas en vasitos de cristal de diferentes colores son ideales y perfectas también para un regalo. Los aromas son rosa pomelo y nectarina lirio. Y cuando las velas se acaben, siempre podemos utilizar los vasitos para otras velas. Portabelas metálicos con acabados en dorado y plata con diseño de figuras geométricas. Esa figura preciosa de coral dorado tiene un precio de 60 euros. Portabelas con estructura de latón dorado decorados con ramitas a 23 euros. Aquí tenéis otro bonito modelo de portabelas en vaso con relieve. Portabelas con forma de flor de loto realizado en poliresina, es gris antracita por fuera y dorado por dentro. Viene con un vasito de vidrio para poner la vela y aquí tenéis otro un poquito más pequeño que es para velas altas y delgadas. En el corte inglés podemos encontrar también mucha variedad en cestos decorativos y de almacenaje. Y también para la cocina como este bonito frutero de ratán con un precio de 10 euros. Mucha variedad también en macetas de plantas artificiales con un aspecto natural muy bien conseguido. Muy acorde con estas fechas tenemos esta fuente y platos con diseño de calabaza en tonos blancos y marrones. Es de loza y también está disponible la salsera. Y pertenece al juego de desayuno calabaza del corte inglés. Un bajo plato precioso de la colección Primavera de la Cartuja en tonos azules de flores y mariposas. Y diversas piezas de loza de la cartuja donde el tiempo se te pasa volando admirando estas maravillas. En el corte inglés podemos encontrar una gran variedad de vajillas de distintos estilos y diferentes precios. Estos bonitos botes metálicos para almacenaje de alimentos en la cocina tienen un diseño retro que bien podría pertenecer a la colección de Zara Home. El precio entre los 8 y 13 euros. Y por último llegamos a esta bonita lámpara cerámica con imitación a terracota que está tan en tendencia. Tiene una altura total de 56 centímetros y medio. Pues ya habéis visto lo que tienen aquí de decoración. A mí la verdad es que del corte inglés me gusta casi todo. Artículos decorativos tienen cosas ideales. Todas las cajas estas doradas. Bueno, las cajas con velas ya sabéis que las velas me encantan. Me gustan también mucho las figuras estas de coral dorado que tienen. Que también me parece ideal como un elemento de decoración. En fin, la verdad es que tienen muchísimos artículos ideales. Allí es difícil no acertar. Y luego pues de vajillas, platos, bueno eso todo lo que quieras. A mí la zona de las vajillas me encantan. Las vajillas de la cartuja que siempre me paro a verlas y ya me las conozco. Pero bueno, me gusta verlas. Me gusta ver cada detalle. En fin, tienen cosas siempre ideales. El corte inglés también es una garantía segura. Y luego que tienen calidad y responden muy bien cuando tienes que descambiar algo y no tienes ningún problema. Entonces sí es un gran almacén que te da mucha garantía. En fin, pues nada, yo espero que os haya gustado este paseíto por el corte inglés. A mí me encanta. Esperando ya también la decoración de Navidad. Que para mí el corte inglés en Navidad se lleva la palma. Porque es que lo montan todo maravillosamente. Con un gusto exquisito. En fin, la verdad es que es una gozada. Ya lo sabéis. Y nada más. Yo ya me despido de vosotros. Hasta el próximo día. Desearos una feliz semana. Cuidaos mucho. Y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un beso muy grande para todos.